Bueno y regresamos aquí en Nueva Imagen, les cuento que tengo aquí presente a mi querido doctor Roberto Blum, muy querido aquí por TVS, tu canal interactivo. ¿Cómo está doctor? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, le cuento y sobre todo aquí tener este grandioso programa porque tenemos temas muy interesantes, ¿no doctor? Y un tema que usted va a tocar y es la placidez en los brazos. ¿Qué tema también es para las mujeres que ya queremos saludar y se nos mueve por aquí algo, no? Primero hay que comenzar determinando qué es una placidez, ¿no? Pero por supuesto, doctor. Bueno, la placidez es una pérdida de elasticidad de la piel por falta de intercambio de colágeno y elastina que son sustancias que están propias dentro del organismo de uno, ¿no? Ok, y también esta placidez se debe también a la subida y bajada de peso también, ¿no? Dentro de las indicaciones, normalmente una de las indicaciones que produce la placidez es los cambios hormonales, los cambios de edad, el sedentarismo, la falta de actividad física, ¿sí? Y los cambios genéticos también. ¿Cambios genéticos? ¿Cómo los cambios genéticos? Los cambios normalmente en la genética, a veces hay cierta gente que predispone a tener cierta placidez en ciertas áreas del cuerpo. Ah, ok. Claro, como también las estrías son más propensas en ciertas partes del cuerpo. Así es, correcto. Entonces, también lo importante ahí en esta placidez es que hay que saber tratarla y buscar técnicas hoy en día que son técnicas no quirúrgicas, ambulatorias, donde el paciente se vaya a recuperar inmediatamente y pueda hacer sus actividades normales, ¿no? Así es, mi doctor. Estoy hablando de lo que es placidez, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? ¿Qué tratamiento se puede utilizar, doctor? Bueno, en la parte de los brazos, hoy en día hay muchas técnicas desde la parte nutricional, como mejorar los hábitos dietéticos, comenzar a consumir más frutas, más verduras, más hidratos de carbono. La parte de los cosméticos, hay hidratantes para hidratar la piel, hay reafirmantes, ¿sí? Y hay normalmente lo que nosotros llamamos degradantes también para degradar un poco, en crema, ¿no? Tenemos nutracéuticos que tenemos vitamina C, zinc, oligoelementos que también van a mejorar un poco. Eso es buenísimo, pero no solo va a ayudar a esa parte de los brazos, sino que en todo el cuerpo, ¿no? Así es, el organismo en la parte interna y se va a ver... ¿Cuáles son esas? Repítame, doctor, para adoptar. Zinc, selenio, magnesio, sí. Ok, y eso nos va a encontrar las vitaminas, ¿no? Sí, las complejas vitaminicas. Los vitaminicos. Y ahí viene, bueno, la parte cosmética, que normalmente todo médico debe tener, donde está... Si bien es cierto, se habla mucho del masaje reductor, que va a hablar nuestra querida miembro de la sociedad, Marta Naranjo, ¿sí? Pero el masaje reductor, para el caso de la fracida, es como que no va mucho, porque necesitamos que el paciente coja tu urgencia, mejore su tono, mejore la calidad de la piel, ¿sí? Y lo importante ahí sería un drenaje linfático, para eliminar toxinas y todo este tipo. Sí, pero doctor, la verdad, la parte de los brazos es algo tan difícil, ¿no? Porque sí se puede endurecer la parte de atrás, ¿no? Del músculo que está, el bíceps, ¿no? Pero la parte de aquí adentro es lo más difícil, ¿no? Es que aquí hay que ver dos partes importantes, la flacidez dérmica, que viene a la parte de la dermis de la piel, y la flacidez muscular, que es por una hipotrofia a nivel de la parte que no hay músculo. Ah, ok, listo. Entonces, si vamos a la parte dérmica, tenemos que restaurar la piel, ¿cómo la restauras? Con tratamientos, por ejemplo, en este caso, y la radiofrecuencia, que es lo último que hay ahora. Ya que no es nada doloroso. No, es una maquinita que emite un calorcito a nivel de la parte de la dermis profunda, acuérdate que la piel tiene epidermis, dermis superficial, dermis profunda, hipodermis, y ahí viene la grasita. Entonces, emite un calor que hace un intercambio del colágeno y de la alastina, en este caso, en su piel, y mejora la textura, mejora la calidad, y reafirma también un poco. Y reafirma, y también, ¿no se baja un poco la medida, no? Por ese calorcito que va... Va bajando un poco de medidas, por eso que la idea es combinar técnicas. Claro. Y ahí tienes, por ejemplo, también la parte de mesoterapia, que es de manejo médico. Se trabaja con drogas alopáticas y homeopáticas, ¿sí? En el caso de las alopáticas, tenemos productos como el de MAE, que si bien es cierto lo usa mucho el doctor Perricone en Estados Unidos, nosotros lo usamos en la parte corporal para reafirmar mejor la tonificación de los músculos. ¿Sí? Ok, listo. Me tratamos unas imágenes para que ustedes, chicos, puedan observar los cambios que se hay en lo que es la flacidez, ¿no? Está un poco oscura, si no me equivoco. La vemos un poco oscura, ¿no? Ajá, parece un poco oscura, pero bueno, vamos a lo que es la parte de los brazos. Ahí está. Bueno, ahí tienes que ver también que hay otra técnica que nos va a ayudar, porque la idea de los brazos, ¿qué tienen los brazos? Flacidez. Y unos gorditos por ahí. Los rollitos, las adiposidades localizadas. Así es. Y normalmente, muchas veces, como se estira demasiado la piel, se producen estrías. Ajá. Entonces, nosotros combinamos tres cosas importantes, ¿no? Combinamos lo que se llama lipodisolución, que es un tratamiento a base de fofatidil colina, que se descubrió en Laguna Beach, California. Y es muy importante para degradar la grasa, para que disminuya de circunferencia el tamaño del brazo. Usamos mucho también lo que es carboxiterapia, que se trabaja con CO2 medicinal, para mejorar ese colágeno y el elastina, y que no se torne como flácido. Así es. Y usamos en la parte, lo que estamos viendo ahorita, es una mesoterapia, que usamos nosotros pistola. La diferencia de usar pistola, la diferencia de la mano, que ponemos la dosis exacta. Normalmente es importante que la cantidad de producto va en la dosis exacta, en el lugar indicado y sin dolor, ¿no? Ok, eso es muy importante. Entonces, ya combinadas las técnicas, podemos tener nuestros brazos bien firmes, ¿no? Estamos hablando de 10 a 12 sesiones. 10 a 12 sesiones. Sí, lo importante que va... ¿De dónde vemos ya el cambio, doctor? A partir de la segunda sesión, va a haber más o menos de 2 a 3 centímetros de reducción. Y lo importante es que no va a haber corte, no va a haber cicatriz. Acuérdate que antes existía lo que era la liposucción de brazos. Así es. Pero el problema de la liposucción de brazos es que como no había una retracción de la piel, pasaba que normalmente la paciente quedaba un poco más flácida, ¿no? Ah, bueno, sí, es buen punto, doctor. Entonces, aquí, en vez de ir a la solución de la lipos, podemos con eso tranquilamente tener unos brazos presidos. Evitar el corte, evitar la cicatriz. Es una alternativa terapéutica dentro de los esquemas hoy en día de medicina estética, ¿no? Ahí vemos la radiofrecuencia. Esta es una radiofrecuencia especial que no necesita controlar la temperatura porque muchas radiofrecuencias tienen controladores de temperatura. Y si no nos acordamos, podemos quemar hasta la piel, ¿sí? Entonces, este tipo de radiofrecuencia lo que hace es tener un controlador de temperatura interna y cuando está demasiado caliente, llega a 42, 44 grados, ¿sí? La parte corporal, bota un frío. Ah, ok. Y a su vez que degrada, reafirma, tensa la piel y mejora la textura. Y el frío también, pues, ¿no? Sí. Eso es reafirmante. Y dice, doctor, ¿y estas personas que se tienen que realizar estos tratamientos, ¿cuáles son las indicadas? ¿Toda persona o hay alguien que no se puede hacer...? Normalmente tiene que tener una flacidez grado 1 o grado 2. Ok. Que nosotros la podemos hacer en examen clínico, normalmente controlamos el tipo de relajación de la flacidez que tenga, ¿sí? Puedo un cronómetro y entonces vemos si es una flacidez grado 3, bueno, ya lo que le queda es la parte quirúrgica, ¿no? Ah, sí. Entonces es un buen puto también saber a qué personas se pueden realizar ese tratamiento. Y para aquellas que tienen miedo por las agujas, por las pinchadas, por la parte quirúrgica, tenemos la mesoterapia virtual, ¿no? ¿Cómo es eso, doctor? Este es un aparatito que lo vimos anteriormente, que emite una yontofuoresis, un ultrasonido, se pone un producto, en este caso reafirmante o degradante, ni político, ¿sí? Y lo que va a hacer es pasar el ultrasonido y a su vez normalmente ir poco a poco por yontofuoresis saliendo el producto sin agujas, sin cortes, sin nada, ¿no? Eso me encanta a mí, ¿eh? Se llama mesoterapia virtual, ¿no? Eso hasta nuevo, no lo había escuchado, mi querido doctor, pero aquí con el doctor Roberto Blum podemos ver muchas alternativas para el cuidado de su piel. Y esta también es la técnica que la podemos utilizar en todo el cuerpo, ¿no, doctor? Sí, se puede usar la parte del rostro, se puede usar en la papada, se puede usar en el cuello, se puede usar en el abdomen. Ah, o sea, se puede afirmar todo, ¿no? Sí. Cutis y todo. Bueno, listo, mi doctor, muchísimas gracias. Algo que se nos quede pendiente, ¿no? No. ¿Un punto? No, ninguno parece, ¿no? Es importante que ahora la mujer tiene muchas alternativas y una de esas es la que estamos planteando hoy para sus brazos, ¿no? Ah, sí, es bien. Sin gimnasio, sin ejercicio, sin matarse. Sin nada, solo usted se acuesta y ya está. Nosotros trabajamos por ella. Ok, listo, mi doctor, muchísimas gracias. ¿No lo podemos ubicar, doctor? Nosotros estamos en el Centro Médico Estético Blum, está en Acacia 706 y Ficus y el teléfono es 042-385-902. Listo, mi doctor, muchísimas gracias. Nosotros vamos a un corte comercial y le hacemos con mucho más de nueva imagen.